Basta mirar hacia afuera para entender la dimensión del cambio que marcan estos tiempos. La Comisión de Género de Zagay viene dando pasos importantísimos en la construcción de una cultura igualitaria en el universo audiovisual. La Fundación brinda contención de todo tipo a sus afiliados. Gracias a ella, implementamos tempranamente medidas como subsidio por embarazo, nacimiento y o adopción para socias y socios. Y organizamos charlas, ciclos y debates vinculados a la temática. Este es nuestro compromiso desde nuestra pata social que es Fundación Zagay. Sin embargo, el año 2018 marcó un punto de inflexión. Gracias a la decisión política de ahondar en la realidad de actrices y actores, se llevó a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo que permitió visibilizar la situación laboral de las y los intérpretes. Tener este tipo de guía de recomendaciones es algo que nos viene bien a todos. A partir de la información allí revelada, surgió la necesidad de generar recomendaciones para erradicar las violencias en el ejercicio de la actuación y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestra actividad. No puedo manifestar otra cosa que orgullo y alegría que esta Comisión de Género trabaje de la manera en que trabaja. Gracias al trabajo mancomunado entre diversos representantes de la industria audiovisual y la actividad teatral, material que quedó plasmado en la publicación, espacios laborales libres de violencia para actrices y actores, logramos sugerir nuevos procedimientos para cuidar la dignidad e integridad física y psíquica de las y los artistas. Estamos felices de poder ayudar y estamos felices de contribuir al bienestar de nuestros socios y socias.